¡Holitas de mar! ¿Cómo están chicos? El día de hoy les traigo una impresión súper rápida que hice por acá y se los quiero mostrar, entonces mira. Y se trata nada más y nada menos que de unos fantasmitas movibles. Mira nada más, ¡qué preciosura! ¡Se mueve! ¡Mira, qué hermosos! Los amo, la verdad es que estos son una excelente opción para llaverito, está súper bonito. Solo que usualmente la impresora, bueno, el archivo te da opción de que llavero o sin llavero. Yo creo que escogí la de sin llavero porque no tiene como orificación de meterle pues el ganchito para hacer llavero. Entonces pues quedaron así noches fantasmitas. Igual se lo puedes hacer uno así o igual se lo puedes meter aquí pero ya no se veía tan estético, ¿no? Porque estaría así. Pero miren, ¡están preciosos! ¡Están preciosos! Esto lo hizo la impresora, entonces lo hicimos de color blanquito porque los fantasmas son blancos. Si no, ¿sí? Están preciosos, hermosos, ¿verdad? Aunque también podrían ser aretes, una buena opción. Y pues bueno, esa fue la impresión del día de hoy. Súper rápido, súper sencilla, lo sé, pero te la quería mostrar por acá. Pues nada, espero verte en otro video y no olvides dejarme tu like y comentarme. Nos vemos. Beso. Bye.